¿Qué es el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué es el Consejo Nacional Electoral que está violando la Constitución? Acá, diputados de la Seminario Nacional, donde también están agrediendo a diputados, ven ustedes la situación que acá se está presentando. ¿Qué es el Consejo Nacional Electoral? ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Fuera! 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 ¡Metania! ¡Metania! ¡Salte de ahí! ¡Salte! ¡Metania! ¡Fuera! 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 después de presentar el cierto mandato unidad militar le agradezco que se retire después el pdc no importa no importa